Madre hermosa, madre preciosa, bella como una rosa, te diré una cosa Gracias por cuidarme en todos estos años, y yo que no te agradezco ni con un regalo Por eso es que vengo aquí bien animado, pa' que veas el amor y el cariño que me has dado Por eso es que tengo este legado, porque madres como tú no existen en otro lado Por eso te dedico esta canción, que ha salido desde mi corazón Para expresarte todo mi amor, y agradecerte porque nunca me has dejado en traición Felicidades, madre, hoy en tu día, espero que la pases con toda tu alegría Al lado de los que te rodean todos los días, por eso quiero que celebremos toda la familia Por eso te compuesto esta melodía, para ti madre hermosa que tienes valentía Para hacer este niño y darle vida, porque casi nadie lo hace en estos días Perdóname madre por tanto que te he tratado, mal me he portado y mal te he pagado En las manos de Jesucristo estoy condenado, y estoy buscando la manera de ser perdonado Madre, de tus problemas olvídate, porque Dios es grande y puede ayudarte Así que hagas lo que hagas, nunca pierdas la fe, porque eres la mejor madre y contigo lucharé Cualquier cosa que pase hay que sonreír, para la pobreza que hay aquí puedes resistir No me importa que en tus brazos vaya a morir, porque eres el mejor regalo que yo puedo recibir Cantaré y cantaré hasta cansarme, para que sientas el amor que quiero mostrarte Por favor madre por favor escúchame, porque es el único regalo que puedo darte Felicidades madre hoy en tu día, espero que la pases con toda tu alegría Al lado de los que te rodean todos los días, por eso quiero que celebremos toda la familia Por eso te he compuesto esta melodía, para ti madre hermosa que tienes valentía Para hacer este niño y darle vida, porque casi nadie lo hace en estos días Bella madre, guíame al buen camino, con la ayuda de Dios los dos podrán conmigo Tú sabes muy bien que tengo muy mal amigos, por eso límpiame mi corazón y mis sentidos Hermosa madre, límpiame de malos pensamientos, pídele a Dios que me aparte de los pleitos Porque ya no quiero seguir en gueto, solamente quiero ser un muchacho perfecto Quisiera tenerte toda la eternidad, cada año que pasa en cada celebridad Pero que lástima que algún día descansarás en paz, por eso que estás, te trataré como un maje Ella madre, contigo yo estoy endeudado, porque agarraste valor y la vida me has dado No como otro hijo que han sido mal planeados, sin tener culpa ellos has sido abortado Felicidades madre, hoy en tu día, espero que la pases con toda tu alegría Al lado de los que te rodean todos los días, por eso quiero que celebremos toda la familia Por eso te he compuesto esta melodía, para ti madre hermosa que tienes valentía Para hacer este niño y darle vida, porque casi nadie lo hace en estos días Madre, no hay otra forma de agradecerte, ya no sé qué decirte, cómo mostrarte El amor que tengo aquí, que quiero darte, de una sola forma voy a enseñarte Todo mi amor, todo el que tengo en mi corazón, solo para una persona que me mostró dedicación Por eso todo el mundo hace esta celebración, y yo a mi madre le agradezco con esta canción Felicidades madre, hoy en tu día, espero que la pases con toda tu alegría Al lado de los que te rodean todos los días, por eso quiero que celebremos toda la familia Por eso te he compuesto esta melodía, para ti madre hermosa que tienes valentía Para hacer este niño y darle vida, porque casi nadie lo hace en estos días Gracias por ver el video